¿Qué es el milagro económico de las Bambas? El milagro económico de las Bambas responde a la explotación enorme que ha tenido en esta mina a partir de este año. Empezó a operar en diciembre del año pasado y a este año ya está llegando, hace fin de año, a su capacidad plena. Esto significa, para una economía relativamente chica, como es la economía de Apurímac, significa un crecimiento espectacular, histórico, nunca antes visto en su producción. Este segundo trimestre del 2016 que hemos comparado con segundo trimestre del año pasado, es un crecimiento de más de tres veces, no 266%. Nunca hemos registrado algo así y esperamos que esto se traduzca en bienestar para la población en el mediano plazo. Estamos hablando de que el PBI per cápita de la región Apurímac, qué tan rico es el ciudadano promedio, hoy es el último, el número 24 de 24. Cuando esto ya empiece a operar a escala plena, hacia fin de año, esperamos que el PBI per cápita pase del puesto 24 al puesto 10. Así de espectacular. Y esto es parte porque la composición de la economía de Apurímac va a pasar de tener solamente un 10% de minería a tener un 60% de minería. Y eso es una transformación increíble para la región. Sí, todavía los resultados de la exploración minera no se van a sentir en los primeros meses ni al primer año. Como la manera que yo lo veo, hay dos formas principales como esto va a beneficiar a la población todavía en el mediano plazo. Uno es a través de los empleos directos e indirectos que se generan en la minería. Las Bambas opera aproximadamente a 10.000 personas en operación, pero además como empleos indirectos generados en manufactura, en transporte, en alimentos. Entonces, se genera por cada empleo en minería, generas, conservadoramente hablando, seis o siete más en otras industrias conexas. Entonces, puedes tener 10.000 empleados operando directamente en la mina, pero 50.000 o 60.000 alrededor de ello. Y lo otro, o sea, un lado es empleo. Y lo otro, como generas un impacto grande, es a través de la redistribución del canon. No se va a tener el 50% del impuesto a la renta, regresa a la región como parte de canon para gobiernos regionales y provinciales y distritales. Esto es un monto que nunca antes se ha tenido en Apurima y va a depender bastante de las autoridades, ahora sí ponerse las pilas para usarlos bien. En años pasados, el año pasado, los gobiernos locales ejecutaron solamente el 38% del presupuesto para inversión pública. O sea, eso es poquitísimo, de un monto que ya era relativamente chico. Ahora se les va a transferir motos muchísimo más grandes, va a ser un reto para las autoridades subnacionales usarlo de la manera adecuada. Es mentira, o sea, la minería en realidad tiene encadenamientos enormes con las otras industrias. Lo que te decía, la minería genera, pues, por cada puesto de trabajo generado en minería, genera conservadoramente hablando cinco o seis empleos en industrias conexas. La minería es además uno de los principales demandantes de manufactura en el Perú. Entonces, hay varias industrias que viven alrededor de la demanda que se genera en minería. Entonces, no es cierto decir que la minería no genere impactos en otros lados. El que registra el crecimiento es el ICAE, es el indicador compuesto de actividad económica. Y ahí hay una tendencia, vemos una tendencia bien marcada desde el año anterior, comparando las regiones mineras versus no mineras. Las mineras, entendemos, son aquellas en las que la producción de la región depende en 20% o más de la minería. Para estas regiones tenemos un crecimiento al segundo trimestre del 2016 del 20% con respecto al trimestre pasado, en tanto que para las no mineras hay una contracción de la actividad económica en 2%. Entonces, es un cambio, es una diferencia enorme que no solamente viene del trimestre pasado, sino que se viene acentuando ya desde el año pasado. Para el caso de Lima, que claramente es no minera, tienes un crecimiento del 1.2%, bastante bajo, y de hecho es el crecimiento trimestral más bajo que hemos registrado desde el 2009, desde tiempos de la marcada desaceleración. Entonces, Lima, que pesa bastante, refuerza la tendencia de que las regiones no mineras están creciendo significativamente menos que las mineras. Es importante, creo, para el caso de Cajamarca, sobre todo, distinguir de aquellos proyectos que no se ejecutaron por problemas de conflictos sociales, como Conga, de proyectos que no se ejecutaron por un tema de precios o de tecnología que todavía era demasiado costoso de repente sacar los minerales. Y ese es el caso, por ejemplo, de la granja. Entonces, en primer lugar, creo que es bueno mantener estos, ser justo en mantener estos problemas separados. Ahora, por otro lado, sí es verdad que algunos proyectos pudieron haber salido antes, se hubieran retrasado menos, si quieres, si no hubiera habido conflictibilidad social. Conga ya estaba por empezar fase de construcción, y podía haber salido cuando los precios eran los adecuados. El problema con Cajamarca fue que cuando todo se retrasa, se pierde significativo tiempo y luego los precios bajan. Entonces, por más que ya resuelvas el conflicto, que el problema de conflictividad social ya no exista, te quedaste con el problema de precios bajos, donde ya es menos rentable ejecutar el proyecto. Cajamarca es una historia, yo creo que es una de las historias más tristes de oportunidades perdidas en el desarrollo local, y ojalá, no creo que en el corto plazo, pero ojalá en el mediano plazo se pueda ver un despegue ahí, porque están sentados literalmente en oro. Las provincias tienen todavía grandes oportunidades, grandes recursos por explotar, en tanto que Lima a veces está ligada todavía a factores de afuera, por ejemplo, en el caso de Lima para el sector textil, que pegó mucho el empleo, en el caso de empleo industrial, depende de una desaceleración de la demanda de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, que pega bastante en Lima. En regiones, por otro lado, tienes crecimientos explosivos, como el que vimos ahora de Apurímac, o crecimientos muy fuertes de los últimos que son de Arequipa, a partir de la ampliación de Cerro Verde y de San Martín, a partir de la mejora en la producción agrícola del cacao y del café, por superar la roya que le había pegado el año pasado. Entonces, en regiones todavía hay grandes oportunidades por explotar, en Lima se está haciendo un poquito más difícil mover los engranajes. A ver, yo creo que hay que entender, hay que dejar bien claro que la minería en realidad es una gran generadora de empleo, en el sentido, sobre todo, de los encadenamientos que comento, y que la minería genera además valor agregado en sus primeras etapas también. O sea, cuando hablamos de las primeras etapas mineras, como de exploración, la explotación y la concentración, ese es el momento en el que realmente se le está dando valor agregado a los productos y los insumos que tenemos. Los procesos posteriores en los que se ha orientado mucho la discusión, como la refinación y la fundición, en realidad no generan tanto valor agregado como los anteriores. Y esto se ve clarísimo en los precios. O sea, tú tienes la libra de cobre a 2 dólares después de concentrada y la puedes vender solamente a 2.20 después de refinada. O sea, tienes una agregación de valor solamente de 20 centavos, cuando en realidad lo que cuesta es la libra de cobre concentrada a los 2 dólares. Entonces, creo que hay muchos mitos por despejar aquí alrededor de que la minería no genera valor ni genera empleo. Hay muchos países que se han desarrollado a partir de la explotación de commodities. En este caso, no sé, pues en Noruega, Chile en vías de desarrollo, en Nueva Zelanda, tienes Australia. Entonces, hay ejemplos en los que uno puede pensar que justifican una narrativa contraria a la idea de que la minería o los productos más exportadores van a dejar anclados en el subdesarrollo. Creo que eso es falso.